La banda con la primera canción Muchísimas gracias por continuar con nosotros Tenemos muchísima información Información importante A usted le gusta la fotografía O no se le da, no se preocupe Porque Paola Robles ya está con nosotros Para precisamente captar Los mejores momentos y las mejores cosas Paola Robles, bienvenida ¿Cómo estás, Lora? Excelente de poder platicar contigo ¿Qué tema nos traes el día de hoy? Hoy les voy a hablar de la fotografía macro ¿Has escuchado alguna vez de este tipo de fotografía? Apenas lo voy conociendo junto contigo Pues este tipo de fotografía Es más que nada como Una fotografía que tú ves de cerca Pero realmente es muy pequeño El objeto Es decir, claro Imagínate cuando ves una mosca que dices ¿Cómo se ve tan grande? Bueno, este tipo de fotografías Es fotografía como que de textura De color Entonces nosotros hacemos que esa fotografía se vea grande Es decir, utilizando diferentes tipos De lentes Utilizando diferentes tipos de edición Porque obviamente este tipo de fotografía También necesita edición ¿Verdad? Entonces, es decir, como los pétalos de una rosa También Como una mosca Una simple mosca Este, como Por ejemplo En editorial Como vender un producto Es decir, por ejemplo Un blazer Que quieres vender Que quieres que el cliente vea No sé El botón Sí, exactamente Tú haces enfoque A ese tipo de producto Para que el cliente como que vea En animales En cualquier tipo de fotografía ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo lleva este proceso? ¿Cuánto tiempo les lleva a ustedes como fotógrafos En la edición? En la edición ¿Es más complejo? Sí, exactamente Sí, es un poquito más tardado Porque al momento En el que tú tomas la fotografía Tienes que saber O sea, qué tipo de ángulo necesitas Entonces, al momento de tomar Este tipo de fotografía Tienes que ver Qué es lo que quieres vender Observar al cliente A la persona Para que tú como que veas Porque sí tienes que editar Entonces, sí es un poquito más tardado ¿Verdad? Exactamente Que por eso a veces A las personas se les hace Muy costoso ¿No? Contratar alguna fotografía Pero lleva mucho Mucho de estar editando Editando Claro La edición Sí, mucho tiempo Realmente sí nos tardamos Más o menos con cada fotografía Sí le dedicamos De dos a tres horas Pero al momento de ya Agarrar experiencia Pues ya es mucho más rápido Sí, pero hay que valorar Hay que valorar El trabajo de un fotógrafo Que no es nada fácil Y además, Pau Ya estás casi, casi lista Para el set de navidad El set navideño Ya lista Claro que sí De hecho, ahorita tenemos La preventa Para que aprovechen ya La preventa es hasta el 15 De noviembre Entonces ya No falta nada Para que aprovechen El tema está muy padre Es de cascanueces Entonces traigo sorpresas Bien padres Que ya a partir del próximo lunes Empezamos con las sesiones navideñas Para que ya agenden en la página Estaremos atentas a tus redes sociales Muchísimas gracias Pau Por estar con nosotros Y pendientes de su set navideño Capture ese momento tan importante Con su familia O sus amigos Gracias Pau Gracias a ti Gracias Nosotros continuamos con más De hoy saltillo Nos vamos del otro lado del estudio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!